Tal como lo hemos venido señalando, el gobierno ha presentado el día lunes en la mesa de escuchas, como le denominan, la propuesta de la CONED, las cuentas individuales, ese esquema que lleva a la privatización de los recursos de los asegurados y aseguradas. Su intención siempre ha sido la privatización, el uso de esas reservas que estamos hablando de miles de millones de dólares. No se ha comprometido a lo que la mayoría de las organizaciones que están sentadas en la mesa han planteado, retornar al sistema solidario. En lugar de acoger esa propuesta, el día lunes se hizo eco de la propuesta de una sola organización que está sentada, la de los sectores empresariales. Hemos señalado, y se queda manifiesto, que el señor Dino Mon no actúa como el director de la Caja del Seguro Social, actúa como un vocero de los empresarios. Lo hemos visto en los medios de comunicación social defender esa propuesta. Lo hemos visto en los diversos escenarios, incluyendo esta mesa, defender esa postura. Señalamos con claridad que la viabilidad de la propuesta que resuelvan el tema de la Caja del Seguro Social y atiendan las necesidades de los y las aseguradas de una pensión digna, una pensión justa que permita la sobrevivencia material, pero además de ello propenda a la vida decorosa, no ha sido considerado. Hemos establecido desde la OIT, desde la Junta Técnica Actuarial también, que basta con unir los programas de sistema de beneficio definido y de cuentas mixtas para otorgar más de 15 años de posibilidades, de oportunidades para ir resolviendo, junto con las otras medidas que hemos planteado, el problema de la Caja del Seguro Social. Cierro señalando un tema importante. La única organización que no presentó la propuesta de viabilidad financiera fue la CONED. La propuesta que nosotros hemos presentado desde CONUSI lleva todos los planteamientos del sustento técnico, las corridas que han sido necesarias para establecer cómo se financiaría la seguridad social, las pensiones del pueblo panameño. No te dejes engañar. Sabemos que la propuesta de la CONED es la propuesta del gobierno. Este es un gobierno empresarial, como ellos mismos se han autodenominado.